Y después de esta pequeña pausa, estamos de vuelta entonces en más positivo, por supuesto, para continuar con lo que son las entrevistas el día de hoy. Les comentamos antes que teníamos una actividad imperdible para este fin de semana, que es este campeonato de brisca. Me sale como brisca. Y para eso estoy con la única, con la grande, con la nuestra, mi amiga personal. Ah, Jennifer no era buena, con quien obviamente voy a girar para recibirla. Y darle las gracias por estar aquí, Jenny. Muchas gracias por la invitación. También aquí estamos hoy con un poquito de frío, pero ya preparados para el campeonato de brisca, que se viene ahora el sábado 20 de julio. Oye, se viene, se viene. Habíamos hablado un poquito de eso, pero ya como estamos a puertas de la fecha, quisimos volver a recordar esta actividad que es para nuestros vecinos de San Javier, que se va a realizar. Hablemos un poquito entonces, Jenny, cómo se va a llevar a cabo, en dónde, los horarios también, para que la gente sepa un poquito. Bueno, el campeonato de brisca se va a realizar en el gimnasio municipal. Bueno, va a ser a partir de las 18 horas. Vamos a tener ahí una comida, algo especial para recibir a las personas que vayan, para que se entretengan un poquito más mientras están esperando. Y bueno, estamos haciendo el llamado de que se vayan a inscribir. Nosotros todavía estamos inscribiendo, vamos a inscribir hasta el día viernes. Estamos esperando las parejas de los brisqueros, así que si usted tiene algún brisquero en la familia, por favor avísele que se vaya a inscribir con nosotros a la Corporación de Deportes. Perfecto, esta actividad de la inscripción es gratuita, ¿cierto? Totalmente gratuito. Es muy importante recordar eso para que la gente sepa también y no vaya a pensar, es gratis, para que no se olvide, es gratis esta iniciativa de a bienes e inscribir. ¿Dónde se puede inscribir entonces? En la Corporación de Deportes, en la calle Catedral 1383. A la vuelta del canal, ahí usted cruza a media cuadra de la iglesia de San Francisco. Ahí están. Ahí, así que para que vayan, la señora Isabel está esperando a los brisqueros que se vayan a inscribir, como les decíamos, totalmente gratis. Vamos a tener ahí alguna comidita o algo para esperarlos. Tenemos premios, así que aprovechen de salir en estos días de tanto frío, que hagan algo entretenido. Quizás recordar un poco también los tiempos de la brisca, porque algo como que no se ve ahora en este momento, que se reúnan. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Quisimos pensar en aquellas personas, en esas otras generaciones, para que puedan participar también con nosotros. Bueno, nosotros tenemos los típicos deportes que tienen todas las personas, las corporaciones, y ahora también estamos empezando a innovar. Oye, mira, disculpa, es que en eso yo quería hacer un hincapié, en el sentido, ¿cuál es la relevancia también de generar? Porque ustedes son bien pioneros en ese sentido. De generar lo que es este campeonato, porque sabemos que en otras comunas no se hacen. Entonces, ¿cuál es la finalidad también, el objetivo de integrar en lo que es este rango etario también, en estas actividades de ustedes? Bueno, yo creo que nuestro principal objetivo es trabajar para todo el público. Como que todos puedan participar con nosotros. Que no digan, pucha, yo nunca puedo participar, siempre me quedo afuera. No, para todos. Que siempre tengamos una actividad para todos. Bueno, los requisitos de este campeonato de brisca es que vayan solo mayores de 18 años. Pueden ir hombres, mujeres, abuelitos. ¡Ay, ojalá! Esperamos por ahí, sí. Abuelitos, abuelitas, pero todos mayores de 18 años. Es el único requisito. Oye, y también lo ideal, si es que pueden, inscribirse en pareja. Sí, esa es la idea. Lo ideal es que vayan en pareja, porque nosotros también podemos recibir si van de forma individual. Pero puede ser que no les aseguremos una pareja en el momento. Es el tema. Puede ser que alguien quede solo, que haya alguna baja. En cambio, claro, con pareja se van avisando. Pero también vamos a estar recibiendo. Claro, pero lo ideal es que si usted tiene su pareja ahí también, vaya con el partner. Oye, esta actividad, por ejemplo, la gente dice, chuta, quizás 18 horas, hace un poco de frío. Ustedes van a tener climatizado, va a estar todo listo para que vayan las parejas y todo. Claro, tenemos ahí algunas cositas para amenizar un poco el frío y vamos a tener calefacción para que no se preocupen de eso. Va a ser también en el gimnasio, que es un lugar techado. Va a estar calefaccionado, va a estar cerrado, así que ningún problema. Oye, Jenny, en esta oportunidad, las familias que quieran ir con ellos, por ejemplo, si van los adultos mayores y quieren acompañarlos en este campeonato, ¿también pueden ir? ¿Las graderías van a estar disponibles para que vayan ellos también? Van a estar disponibles las graderías, por supuesto. Nosotros entendemos que quieran ir acompañados, que quieran ir con su familia. Así que hay la invitación para la familia, para que vayan a acompañar. Y los esperamos, los esperamos. Y por favor, yo sé que por redes sociales, quizás los adultos mayores no se manejan mucho, pero avísele a su familiar virisquero, al abuelo, al tío, a la abuela, a la tía, a quien sea, avísele. Y infórmele que se vaya a inscribir, que es totalmente gratuito. Y que quizás se puede ir con un premio para la casa, que maravilloso sería. Oye, sí, hay premios, ojo con eso ahí. Sí, nos vamos a estar adelantando mucho, porque obviamente nos vamos a matar la sorpresa en ese sentido. Pero Jenny, ¿qué te ha parecido el hecho de que la gente también se entusiasme con estas iniciativas? Como decías tú, están los deportes formativos convencionales, fútbol, box, canotaje, zumba, todo lo que uno encuentra cotidianamente. Pero ¿qué te ha parecido la recepción del público con estas actividades que son como más puntuales, por así decirlo? Creo que se lo tomaron como una sorpresa, como, wow, Brista, ¿en serio? Pero qué bueno, nos decían en la calle, qué bueno que piensen en nosotros también. Así que hemos tenido muchos interesados, muchos entusiasmados con participar de esto. También hemos recibido muchas felicitaciones por hacer algo diferente, por innovar, por pensar, como te decía anteriormente, en todos. No solamente en los futbolistas, los basquetbolistas, sino que en todos. Eso, como decías tú, la idea también es seguir como corporación ampliando estas instancias, me refiero para los distintos rangos etarios, como decías tú, la idea es seguir generando espacio para ellos también en este sentido. Claro, estamos trabajando para, en realidad, para todo tipo de público. Siempre queremos hacer diferentes actividades donde podamos nutrirnos de niños, niños de adultos, de adultos mayores, también tenemos los talleres de adultos mayores, que ha sido todo un éxito. Ahora están de vacaciones ellos porque se toman como su periodo de vacaciones en invierno. Sí, está bien. Sí, y por las bajas temperaturas también, pero para todo, para todo, para todo rango de edad. Oye, perfecto, podemos adelantar algunas sorpresitas que tengamos ese día sábado también, lo que se pueda contar algo ahí. A ver, algunas sorpresitas, algunos premios muy interesantes que vamos a tener por ahí. Vamos a tener... Ah, ya, ¿se pueden contar alguno? No, prefiero no contar los premios, pero a ver, ¿qué te puedo decir? Que vamos a tener sopa y pillas con febre, por ejemplo, para los participantes. Date. Así que ahí si quieres disfrutar de unas ricas sopa y pillas con febre, de jugar un rato, de entretenerse con su amigo, con su conocido, ahí con otro brisquero, los vamos a estar esperando. El público también puede comprar porque, obviamente, yo soy menor de edad, no puedo participar en la brisca. Sí, vamos a tener ahí algunas cositas para vender también. Para vender, claro, para aquellos que vayan a mirar, a acompañar a su familia, a su amigo, vamos a tener algunas cosas también por ahí. Perfecto, pero los brisqueros también van a tener su once asegurada también, para que puedan ir porque es horario de once también en ese sentido. Oye, Jenny, también lo que me gustaría hablar un poco en ese sentido, la idea de replicar, por ejemplo, hasta el próximo año o hace una versión en el verano, ¿cómo están viendo eso ustedes como corporación? Siempre estamos viendo la recepción, viendo la recepción y siempre intentando mejorar también. Si fue una actividad con buena asistencia, intentamos hacerla mucho mejor. Quizás si no funciona o si hubo muy poco asistente, mejorarla, intentarlo de nuevo y así. Así siempre como ir mejorando. Y siempre pensando en un futuro. No, pero aquí nos va a ir bien en la brisca. Sí. Nos va a ir bien, así que lo que pasa es que aún quedan algunos cuposillos por ahí, por eso tienen que aprovechar y esa es la idea de estar en la revista. Tenemos cupos limitados, así que hacemos el llamado que se vayan a inscribir, avísale a tu brisquero conocido, avísale a tu familiar, a tu abuelo, que se vayan a inscribir. Es totalmente gratuito. Vamos a tener ahí, como le decía la Fran, sopa y pillas con febre para esa fría tarde, porque imagino que igual va a ser un poquito de frío. Vamos a tener calefacción, varios premios, así que aprovechen de inscribirse, de hacer algo entretenido en este frío de invierno y los vamos a estar esperando. Oye, sí, en ese sentido también, por ejemplo, si hay alguna precipitación por algo, no se preocupe porque hacen el gimnasio techado, así que no va a haber ningún tipo de inconveniente en ese sentido. Obviamente cuando vayan a la corporación a inscribirse, tienen que llevar su suelo de identidad. ¿Algo también para que no les vaya a faltar algún documento al momento de que vayan los adultos mayores sobre todo? Sí, sería ideal llevar la cédula, porque está inscribiendo ahí nuestra secretaria, la señora Isabel, que le enviamos un fuerte abrazo ahí, que está muy entusiasmada inscribiendo. Tienen que llevar su dato, su nombre, su pareja, ojalá, a ir con ese inscrito, y su número de teléfono, que es muy importante porque así nosotros nos comunicamos con ellos y confirmamos que realmente va a ir ese día y que no se nos baje, porque así nosotros podemos hacer algunos cambios, quizás buscarle a otra persona que esté inscrita de manera individual. Claro, y en este sentido, por ejemplo, ya no sé, nosotras somos dupla. ¿Quién la brisca? Por ejemplo, ¿yo puedo inscribirla a las dos o tienen que ir presenciales? Puede inscribir una persona a su pareja. Ya, así que no es necesario que vayan a pasar frío ahora los dos en la mañana, puede ir otra persona a inscribirlo como pareja. Claro, en ese sentido, o un tercero también, o tiene que ir la persona titular también, porque igual es mejor preguntar todas esas cosas. Claro, no, sí, 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 puede ser, pero nosotros vamos a estar llamando al teléfono para confirmar. Claro, por eso tiene que llevar esos datos, porque quería consultarlo, porque quizás muchos van a preferir que vaya un tercero también por el frío. Claro. Entonces, para saber eso también. Se puede, sí, se puede. Y volver a reiterar que es gratis, por favor. Sí, totalmente gratuito, así que los esperamos. Jenny, entonces comienza a las 18 horas, ¿hasta qué hora está programado aproximadamente? Aproximadamente hasta las 10 de la noche. Dependiendo ahí qué tan rápido sean o no. Eso. Y el viernes, ¿hasta qué hora es la inscripción? Hasta las 16.30 horas. Perfecto, ahí para que vaya entonces a inscribirse, en ese sentido, brisca entonces hasta las 16.30 horas el viernes, usted puede ir, inscribirse con su pareja, llevando los datos que mencionó Jenny en esta oportunidad, y el sábado ahí van a su encuentro. ¿A qué hora tienen que llegar los jugadores? Porque partan las 18. ¿A qué hora es lo ideal que lleguen también? Eso no lo dijimos. Lo ideal es que lleguen a las 5 y media de la tarde, para poder ordenar, para poder organizar, y que no haya retrasos, porque también vamos a tener 15 minutos de espera, y quienes no lleguen en los 15 minutos, quedan eliminados inmediatamente. Así que por favor, llegará la hora, ojalá a las 17.30 horas, ya estar en el gimnasio municipal, nosotros ya vamos a estar a esa hora ahí con la calefacción, así que ningún problema si llegan antes. ¿Ves? Hay entonces, tener todos esos detallitos en consideración también para los jugadores de Lisca. Oye Jenny, también quiero hacer un llamado en ese sentido, para que la gente vaya a la corporación, y siga preguntando por los talleres formativos que están disponibles, hagamos un poquito de eso y de actividades que se vienen también. ¡Ah! Sí, a pesar del frío, ahí estamos trabajando con nuestros talleres. Bueno, igual te comento, Fran, que la semana pasada, por el frío, les dimos la posibilidad a algunos talleres de que pudieran postergar sus clases, como los profesores ya tienen su grupo formado, la mayoría, ellos le informaron a las personas, a los asistentes, que se iba a postergar la clase, ¿por qué? Por las bajas temperaturas. Nosotros también nos hemos preocupado bastante de eso, les dimos la posibilidad también a los más chiquititos, como cancelaron las clases de los colegios, de que ellos igual pudieran faltar para... Para... Para reguardar su salud, básicamente. Exacto, exacto. Y las temperaturas han estado demasiado bajas, así que tampoco queremos que se enfermen. Claro, está esa posibilidad, pero ¿cuántos talleres están disponibles actualmente para que la gente consulte? Actualmente tenemos 24 talleres disponibles, gratuitos, así que que se acerquen, por favor. Solamente tenemos dos pagados, que son especiales, por ahí que tenemos karate y spinning de madrugada, que es el pagado, así que hay para todo tipo de horarios. Y bueno, también hacer el llamado, que participen, a que no se queden en casa por ser invierno, a que igual se puedan mover, que tomen sus reguardos, pero que igual se sigan moviendo, que realicen actividad física, que aprovechen estos talleres que son completamente gratuitos. Claro, y el hecho también de hacerlos durante todo el año, para que la gente no pierda el tren, para que pueda ir... ¿Cuál es también la importancia de eso? De que sean transversales, que no se detengan estos talleres prácticamente. La verdad es que tenemos profesores bastante comprometidos, Fran, bastante comprometidos, a veces postergan sus vacaciones, van acomodando, como para no dejar a la gente esperando. Así que estamos muy contentos con ellos, también hay un saludo también a todos nuestros profesores, que siempre están comprometidos, con muchas ganas de participar, preocupados también por sus niños. También ellos hacen el llamado, siempre nos dicen, podemos hacer más publicidad, es que bajo la asistencia, claro, por el tema de frío, pero saliendo el sol llegan todos. Así que alumbrando un poquito, calentando un poquito, vuelven todos con el calorcito, aprovechando. Claro, sí, pues hay que tener también eso en consideración. ¿Y por qué te preguntaba esto? Para que la gente comience a entrenar, comience a prepararse, comience a hacer acondicionamiento físico, porque en Augusto tenemos una actividad, entonces hay que entrenar desde ahora ya. No, y que lo hagan desde ahora, porque todos quieren empezar en septiembre para tener el cuerpo fitness para el verano, pero no, vayan desde ahora, aprovechen desde ahora. Y sí, Fran, como tú lo dices, tenemos por ahí un evento sorpresa que se adelantó un poco, así que les podemos comentar un poquito de lo que se viene. Ah, ya, pues si podemos decir como algo, chiquitito, para que la gente comience a prepararse también, por eso decía yo, por favor, ahí te dejo el micrófono y la cámara. Bueno, comenzamos a inscribir ya para la Correa Nocturna, estamos haciéndolo a través de huelcu, a través de huelcu.com, así que ya están las inscripciones abiertas y la Correa Nocturna San Javier 2024 va a ser el 31 de agosto. Ve, ahí ya tenemos fecha, tenemos inscripción, entonces Ibase me imagino también listas para que la gente vaya a revisarlas y se inscriba, porque distintas categorías también, todo. Pueden hacerlo de manera presencial en la Corporación de Deporte en Catedral 383 o a través de nuestro link en huelcu.com. Oye, sí, recordar que hubo una muy buena aceptación de la gente en ese sentido, muchas personas que vinieron incluso también a visitar recuerdos de Pietro. Ahí están las imágenes del año anterior. Del año anterior. Fran, también recordar que esta va a ser una corrida de carácter familiar y recreativo, así que si lo está intentando con los 4 kilómetros, porque vamos a tener 4 y 8 kilómetros, si lo está intentando con los 4 kilómetros y siente que se la puede para los 8, bienvenido, va a ser totalmente de libre elección quienes quieran participar en los 4 y 8 kilómetros. Nos esperamos para toda la familia. También vimos como muchos adultos mayores también participaron de esta corrida, como decía, dos categorías, 4 y 8 kilómetros, eso va a ver. Así que si usted corrió en una categoría más baja el año pasado, quizás puede probarse para la de los 8K, ahí van a estar, me imagino después, los trayectos, toda la logística ahí lista, para que ustedes obviamente puedan tener listos y los participantes puedan ir, pues esa es la idea, que sea segura también esta corrida. Y lo importante es también que lo pasen bien, que vayan, que no se preocupen de la edad si no han corrido para nada. Yo siempre les he dicho, es familiar y recreativo, se cansó, devuélvase, no importa, vamos. Sí, lo importante es pasarlo bien, además que es un show maravilloso, lleno de luces, una actividad diferente, que sea nocturna, así que la experiencia lo vale. Definitivamente, ahí van a haber otras actividades, concursos también se hacen. Exacto, vamos a tener ahí, también le podemos dar algunos adelantos, vamos a tener mucha iluminación, show, concurso, vamos a tener algunos sorteos entre los participantes, así que vamos a estar subiendo más información en nuestras redes sociales. Así que síganos a Corporación Municipal de Deportes San Javier, que vamos a estar subiendo más información de la corrida nocturna. Perfecto, ve, entonces ahí queríamos adelantarle otra de las actividades, pero vamos a retornar nuevamente a la que tenemos más cerca, y vamos a invitar a la gente entonces para que participe de esta actividad, de la brisca entonces, que se ha realizado este sábado 20, desde las 18 horas. Sí, campeonato de brisca completamente gratuito, como le decía la Fran, vamos a estar esperándolo ahí con una sopa y pías con pebre, para los participantes, puede inscribirse en la Corporación Municipal de Deportes, en la calle Catedral 1383. Puede hacerlo hasta el día viernes, hasta las 16.30 horas. Tenemos calefacción, así que avísale a tu familiar brisquero, a tu amigo brisquero, que se vaya a inscribir y que participe. Eso, ya lo saben, mayores de 18 años, gratis. Vuelvo a reiterarlo, gratis, por favor. Gratis. Que no se les olvide, los brisqueros tienen que llegar a las 17.30 horas para que los ordenen, y va a haber un margen de espera de 15 minutos solamente. Quienes no llegan, lamentablemente quedan eliminados. Así que también, eso, tenga mucho ojo con esa situación también, para que obviamente pueda disfrutar de este deporte de anteaño, que esperemos se vuelve a repetir también para nuestros brisqueros aquí, nuestros adultos mayores, sobre todo, que son quienes manejan mejor la técnica, ¿cierto, Jenny? Ahí sí, por ahí me han estado enseñando un poco. Eso, vamos a ver si logramos aprender algún día. A ver si sacamos algún premio. Eso, en otro año nos inscribimos como pareja, porque este año sería debut y despedido en la primera rueda. Tenemos un año para aprender, Fran, así que vamos con todo. Vamos con todo, o sea, el próximo año, no importa, te saco la chaquetilla nomás y nos inscribimos como dupla. Oye, Jenny, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por presentarnos las distintas actividades que tienen disponibles como corporación, y espero nos volvamos a encontrar pronto. Muchas gracias por la invitación, Fran. De nada, así que bueno, vuelvo a reiterar, esta es la actividad entonces programada para este fin de semana, brisca, gratuita para los adultos, en realidad para los mayores de 18 años. Disfrute lo que son estas alternativas y estas posibilidades gratuitas que entrega la Corporación de Deporte para ustedes. Así que ya están todos los recuerdos tomados, vaya con mucha confianza, y sobre todo ustedes los familiares, vayan obviamente a alentar ahí a los brisqueros que se van a atrever a este desafío. Grandes premios, no se lo olvide. Ahora sí, vamos a una pausa comercial y volvemos en breve con Mauricio Gutiérrez y Patricio Díaz, entonces, que se preparan para realizar nuestro contacto. Vamos y volvemos enseguida. ¡Gracias!